La situación de los indígenas es de por sí bastante vulnerable, pero más aún para quienes son menores de edad y caen en el problema de las adicciones. Víctor Pessoa hizo una investigación, un informe especial respecto a este problema. Contanos, Víctor. Sí, de hecho que estamos haciendo un seguimiento, Fito, pero esto se da ya a pedido de los propios vecinos, en la zona de la terminal de Omnibus y en la zona de Cuatro Mojones, en donde muchos indígenas especialmente pasan a ser víctimas de la cola zapatero del consumo de droga, después ya pasan a otro ámbito, son drogadictos, son delincuentes, algunas de las menores caen también en la prostitución. Entonces, permanentemente se estaba haciendo, digamos, este llamado a pedido de los vecinos y a través de los medios de comunicación, tal es así que ya ayer la Senat anunciaba que finalmente se van a congregar todas las instituciones que tienen que trabajar, porque no solamente esto compete a la gente de la Senat, está la gente de la municipalidad, hasta del Ministerio de Salud, de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio Público y el INDI. Entonces, se daba este anuncio de que primeramente van a comenzar a controlar las ferreterías, unas 11 ferreterías en las inmediaciones de la terminal y de Cuatro Mojones, como para comenzar a advertirles también a los dueños de estos comercios de que hay sanciones y hay multas en relación a que si son encontrados, digamos, ofreciéndoles cola de zapatero a un menor, lo cual no se debe dar, y también que tienen que tener carteles indicadores de la prohibición de la venta de estos productos a los menores. Vamos a escucharle a Francisco Ayala de la Dirección de Comunicaciones de la Senat. A partir de ahora, en forma interinstitucional, estaremos realizando un mayor control sobre esta situación, de manera a que entendamos que esta es una tarea que nos compete a todos, a la Senat, a las distintas instituciones, pero también a estos locales que comercializan estos productos, para que tengan esa precaución, esa atención, y entender un poco el daño que esto ocasiona si es que llega a manos de los chicos. Bueno, y las secuelas son terribles. Es terrible, realmente es terrible, y hoy ya tuvimos, digamos, una acción de parte de todas estas instituciones que se reunieron. Primeramente, el terminal de Ómnibus, e inclusive el director de la terminal, formó parte de esta comitiva que comenzó a hacer las verificaciones, en principio, de estas ferreterías. Y dos puntos muy importantes. Primeramente, decirle a estos dueños de los comercios que tienen que colocar estos carteles de prohibición de venta a los menores, de la cola de zapatero especialmente, y que tienen una multa de hasta 100 jornales mínimos. Claro. Y si se les encuentra vendiéndoles a los chicos, es hasta 5 años de cárcel. Tras esta advertencia, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con algunos comerciantes quienes decían que sí, ellos están al tanto de esta prohibición, pero no así de la obligatoriedad de colocar estos carteles y de ahora más, esto se va a controlar y van a tener que cumplir. Vamos a escucharle a los comerciantes en relación a esto que se estaba realizando en la zona de la terminal. A ver. Y lo que pasa es que cuando vos no le das, quieren violentar también el local. Sí, eso. ¿Dugo azúcar cero? Una piedra por el vidrio. Ya saben que acá no se le vende entonces, muy poco es lo que intentan, ¿verdad? A veces algunos no son indígenas, pero de algún lugar deben de traer porque andan con su baldecito, con su lata de aquí para allá. Bueno, es lo que siempre mencionan, Fito. Nosotros no vendemos, no sabemos cómo hacen los menores para conseguir, pero aparentemente según el servicio de inteligencia, la gente de la SENAT al menos y los funcionarios de la terminal indican que hay mayores de edad, algunos indígenas especialmente ya mayores de edad, que están siendo los que se acercan para la compra. Y ellas le ofrecen a 5.000 guaraníes la bolsita a los chicos. Y es todo un negocio interno, otra vez, dentro de ese lugar. Pero finalmente escuchemos lo que nos decía también Francisco Ayala de la SENAT en cuanto a las consecuencias, qué es lo que genera esta droga en los más pequeños. A ver. El zapatero está dentro de las drogas por inhalación. Es un producto que afecta considerablemente las neuronas, destruye las neuronas de la persona y mucho más daño causa a los menores de edad, porque están en etapa de desarrollo, están en etapa de formación. El daño que se ocasione dentro del cerebro de ese chico ya no se regenera posteriormente, o sea, el daño ya es prácticamente irrecuperable. Por eso es que nosotros estamos muy preocupados por lo que es el consumo de tolueno. Y otro punto llamativo es que generalmente el consumo de cola de zapatero posteriormente lo lleva a consumir otro tipo de droga. Es la puerta de entrada. Bueno, parece una cuestión tan básica, ¿verdad?, entender el daño que genera esta droga en los niños, pero es como una cuestión común, ¿verdad? Es común. Ver a los chicos con la bolsita en las inmediaciones de la terminal, en la zona de Cuatro Mojones, se volvió parte del paisaje, como que para nosotros no existe. Es así, y eso es lo grave, porque hasta ahora se juntan todas las instituciones. Ahí vemos en imágenes una cantidad de gente, es todo algo aparatoso que se realizó hoy, pero finalmente lo que se necesita es una solución integral, porque los indígenas son trasladados en algunos casos a los albergues para un tratamiento y que salgan del tema de la droga, pero finalmente no hay todavía una solución en cuanto a sacarles de las calles porque finalmente vuelven nuevamente en esa situación y se hace difícil, digamos, este trabajo de eliminar definitivamente el problema de los indígenas, especialmente, Víctor. Bueno, vamos a hacer un seguimiento de este tema porque realmente es bastante grave y compromete el futuro de quienes caen en este tipo de adicciones. Gracias, Víctor. Ok.